¡Por ese caballo americano! ¡Vaya 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 caballo americano! ¡Cómo dicen esto! ¡Para ustedes chicos! ¡A ver ese grito fuerte! ¡Eso! Y vamos a hacer este clásico. Este tema que se cosen país. Se llama americano. Y suena para ustedes. Un saludito ahí con mucho cariño. Los grupos riojano El mejor caballo De la Argentina Muy orgulloso de ser riojano En Mugasteño También mi familia Los bañados Amo mi fiesta Vamos a tomar esta mierda Empieza a gritar La gente Cuando te ves Empieza a recorrer El mundo Sendido a tus pies Sentimiento nuevo Para todos los pies ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Empieza a gritar La gente Cuando te ves ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Pequeño nuevo Para odiar 8, men, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Lin, brazo! Tu perdras Nin, brazo! Tu perdras Tienen Americano, americano, viejo viejo nomás Ya has conquistado el alma de la gente y amigo Ya está tuyo aquel, junto a Casito llora, llora de fe Felicidad, de felicidad ¡Eso! ¡Eso, gracias, gente, de nuevo, hermano! ¡Sí, señor! ¡Sentimiento nuevo! ¡Gracias y mogasta! Gracias por el cariño, que Dios me los bendiga a todos Muchísimas gracias, que parte el sentimiento nuevo para ustedes ¡Eso! ¡Vamos, Espíritu! ¡Y vamos, dos veces! Empieza a gritar la gente cuando te ves ¡Y vamos, dos veces! ¡Y vamos, dos veces! Y empieza a recorrer el mundo a un sentido a tu piel Y ve una multitud de distintas provincias Es el caballo y el pueblo de Periquián ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Manitos arriba de los chicos, eh! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Manitos arriba para los chicos! ¡Sentimiento nuevo! ¡Pasó en el segundo periódico! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos con 10, che! Ahí estamos con todos Están los ricos y empanadas